Antes de comenzar con el vídeo les traigo un hacker que me acabó de matar, aquí va directamente a matar a mi compañero, como pueden ver en el mapa le está disparando pero no se lo ve, la verdad es hacker, yo se los confirmo porque grabé toda la partida desde que me mató, aquí mi compañero se escapa para no morir a manos de ese hacker, así que si quieren ver el vídeo completo déjenmelo en los comentarios, dejen su like que yo les pondré desde que mi compañero escapa hasta que el hacker termine la partida, así que bueno me despido con todo eso y sigan con el vídeo muchachos, un abrazo. Hola que tal amigos como están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo trata de la nueva ropa que ha salido la que era exclusiva antes y ahora ya no lo es porque todo el mundo la puede tener, pero no no no, no todo el mundo exactamente, así que he decidido regalarle a mis suscriptores una caja, aquí pasamos a darle a nuestro suscriptor profeta youtube su primera caja, la cual le hago una recarga en su cuenta, él me dio su cuenta muy confiado, les agradezco eso, le hago una recarga de 100 diamantes porque una caja solamente cuesta 60 dólares, 69 diamantes si no me equivoco, confirmamos ahora, comprar ahora si 69 diamantes cuesta, entonces paso a hacerle el descuento pensando que tenía pero no, pienso comprar solamente una caja porque no podía comprarle dos, ya que creo que le faltaban dos o tres diamantes para poder comprarle las dos cajas, así que pasamos a comprarle la primera caja y en la primera caja sale nada más y nada menos que eso que a mí no me gustó la verdad, pero se me vino a la cabeza que por haber sido la primera recarga, me imagino que le regalaban diamantes, ah no, por hacer el gasto de diamantes le regalaban tres diamantes, con eso completamos la, para comprarle la siguiente caja la verdad, y una vez que lo compramos la siguiente caja sale nada más y nada menos que esa belleza de camisa, camiseta, como ustedes quieran decirlo en su país, pasamos a dársela y una vez hecho eso, cerramos la cuenta y nuestro compañero suscriptor tiene una nueva camiseta exclusiva, esa de muchachos, pilaí, pilaí. Pero no podía faltar un segundo suscriptor, así que pasamos a regalarle también a un segundo suscriptor de diamantes, 100 diamantes, y pasamos a regalarle una camiseta, ya que como son baratas, puedo regalárselas porque la verdad no me cuesta mucho 99 centavos, que es un dólar exactamente, con esta crisis ya no se puede recargar, ya no se puede hacer nada, entonces como yo uso tarjeta, puedo tranquilamente hacerlo desde la tarjeta, así que pasamos a comprarle, a él sí no podía recargarle más porque cuesta 69, así que pasamos a comprarle la camiseta y le sale una exclusiva, la blanca también. Así que muchachos, ya saben, si necesitan hacer estas cosas, no olviden suscribirse, darle like, compartir, que mientras yo pueda hacerlo, créanme que yo lo haré. Así que aquí están dos suscriptores fieles, que la verdad me nació haberles dado esto, ellos ni siquiera se lo esperaban, y como salió barato con 69 diamantes exactos, pasé a comprárselas, así que una vez hecho todo eso, pasemos con nuestro respectivo video donde yo compro mis camisetas. Tenemos aquí mi cuenta, esta vez sí es mi cuenta personal, tengo 326 diamantes, creo que no necesitaba recargar más, yo soy de los que grabo la pantalla y después la narro, estoy pensando en grabar pantalla y a la vez hablar, ya que se me facilita un poco más. Compramos tres cajas exactas, donde me salen dos, a mi opinión personal la amarilla es la que me interesó porque era para el hombre, las otras eran para la mujer, entonces una vez que alcanzamos a comprar estas dos, yo dije no, quisiera comprarme una más por si acaso. Entonces pasamos a comprar una cajita más que cuesta 69 diamantes y en esta vez sí me sale la camiseta exclusiva que quería, así que tengo la blanca y la amarilla, las que yo quería personalmente y la verdad las que más me gustaran. Bueno, en esta parte del video pasamos a ponernos la ropa, la verdad es que sí la tengo exclusiva, yo en la cuenta Sakura que tenía, que la regalé en el sorteo, yo tenía la camiseta de la mujer, que sería un bus, un bus de la mujer. Ahora, pasamos a esta parte del video donde yo quería regalarle, según yo, a un amigo, bueno, a un suscriptor, la caja, porque pensaba que se podía hacer. Tengo entendido que tú te vas a donde está tu lista de amigos, aplastas lo que es el botoncito de mensaje, aquí tenemos el botoncito del mensaje y puedes darle un regalo. Yo pensaba que como regalo se le podía dar la caja aquí a mi suscriptor, pero terminé comprándomela yo, no sabía que me la iba a comprar yo, así que me terminé comprando otra camiseta más, que a la final no me interesaba mucho esa camiseta que me acabó de salir. Y eso muchachos, una vez hecho todo eso, vamos a probar una partidita. Vamos a probar una partidita aquí con dos sakuras y también pasamos a ganarnos una kill, nomás en realidad en toda la partida, ¿saben? Porque no sé qué me estaba pasando, creo que fue la primera partida del día o la última del día, o tenía más sueños, no sé la verdad, pero ya les adelanto el video, solamente mato a una persona, pero igual quería traerles el video porque ganamos la partida, así que ya se ganaron el perro spoiler. Si quieren seguir viéndolo, pues encantado de la vida, pueden verlo, no les puedo traer un video así todo Torrey Fly, así que muchachos, pueden ver el video, en realidad se los voy a comentar aquí, de lo poco que pueda haber, porque la verdad ya es una partida de hace un día atrás, así que no recuerdo muy bien lo que pasó, está recortada para que no vean toda la partida. Aquí pasamos a tirarnos en las islas, si no me equivoco nos tiramos en la isla de Mickey Mouse, yo lo decía antes, a ese lugar. Entonces, pasamos a caer a la isla de Mickey Mouse, que se llama Moat Mouse o algo así, aquí encuentro un frecotirador pero no sé qué me pasaba. Tengo el problema, el pequeño problema de que cuando yo juego en mi celular, no sé, yo no tengo una mica en mi celular, entonces eso hace que me sude un poco el dedo, como en Ecuador, en el país donde yo vivo, hace calor a estas horas, entonces me sabe sudar el dedo y eso hace que a veces se me vaya un poco en banda, como quien dice la bala. Aquí encontramos a la persona a la cual yo paso a matar, porque todos mis compañeros le iban encima, era uno solo, que había dejado su escuadra más allá, entonces yo estaba ahí preparado para darle un no solo en la cabeza, pero al momento en el cual yo estaba siguiendo, lo me di cuenta que él cae. Entonces esto le damos bala al mismo tiempo, pero me lo gano yo, así, de puro loco. Mismica kill en todo el video, muchachos, así que les digo que la partida está entretenida, no morí, me quedé hasta el final y ganamos. A la final, ahí donde ustedes pueden ver, la persona que se llama Casio, que tiene el pase Sakura y el hip-hop, es la persona que hizo más kills en este video. Así que por mi parte, aquí tumban a un compañero, la verdad muchachos, yo estaba nervioso, ¿por qué? Porque estaba jugando mal, aparte de que estaba jugando mal, no sé por qué yo no puedo ver a la gente, aquí trato de poner una pared, según yo, y la termino poniendo después de mi compañero. Pueden darse cuenta que el ping me sube de 90 a 220, a 230, la verdad la partida fue para mí un tremendo asco, solamente maté una persona. Ya les dije, tengo ese problema pequeño de que a veces me empieza a subir el dedo o la pantalla, no sé, y cada vez que quiero apuntar, pues, una vaina completa. Entonces, aquí pasamos a ver otra persona, ven, no doy ni uno, o sea, ni siquiera doy chance a disparar porque mis compañeros estaban en todo. Yo apenas acojo y veo a una persona y ya estaba muerto. Yo apenas lo apunto, el otro lo termina de matar. Entonces, así pasó toda la partida. En realidad, yo solamente estaba ahí tratando de carroñar o tratando de rushear a la gente, pero a la final no hacía nada. Entonces, ya les digo, la persona que se llama Casio, que es mi compañero, es el que más mató. Yo creo que fue el VIP de la partida. Yo solamente fui ahí el curador, el que avisa que hay gente, que no hay gente. Aunque para serles sinceros, en toda la partida, ellos veían a todos antes que yo. Pero no sé si en esta parte del video o en esta parte del juego yo le bajé la resolución a mi teléfono o fue después. Pero la verdad, gente, es que yo no veo la gente que mis compañeros ven. Me imagino que hay gente en tirolesa, créanme, que yo no los alcanzo a ver. Así, de una a la otra. Entonces, en toda la partida pasó así. Solamente estaba tratando de ir a carroñar. Aquí incluso vi a una persona. Tenía entendido que le estaban disparando a una persona. Y al momento en el que voy a darle la bala definitiva, lo matan. ¿Cómo lo matan? No sé. Pero bueno, eso fue la segunda oportunidad que pude haber tenido para matar a alguien, pero no. Aquí incluso ya quise ir a carroñar y dije, ah, si no voy a matar, entonces que me maten, pero moviendo como todo un héroe. Aquí mis compañeros estaban tratando de darle bala a unos que estaban aquí arriba, a unos manes que estaban ahí queriendo pagar piso. Yo según yo iba como todo un pro, pues miren, imagínense, les voy de frente para que me vuelen la cabeza. Entonces, a lo que salgo me asomo, me empiezan a disparar. Pongo mi pared, mi respectiva brecha. Y a lo que ya según yo iba a matar gente, mis compañeros lo terminaron de matar. ¿Cómo? No sé. Entonces, la verdad es que no estoy al nivel de aquí de mis compañeros que están en un nivel mucho más alto. Juego partidas con ellos y ganamos bastantes, mato bastantes kills. Pero la verdad, comparado con ellos, para nada, muchachos. Así que seguimos aquí, encontramos gente que en realidad estaba tratando de carroñarnos, rusharnos. Y ahí están, como pueden ver. Hay uno ahí en la esquina, pero no, no lo alcancé a ver. Ahorita que estoy viendo la pantalla y la partida, lo alcancé a ver. Aquí mis compañeros lo bueno es que pueden marcar a los jugadores. Gracias a eso creo que puedo alcanzar a matar unos cuantos. Aquí a mi compañero casi lo estaban empezando a seguir. Pero antes de decirle que lo iban a matar, él ya terminó de matar. Terminó de matarlo. Ni siquiera me dio chance de avisarle que había gente y lo mató. Aquí nomás le alcanzo a robar las paredes, pero yo dije, mejor que se las agarre. Una kill. Y quedan solamente siete vivos, incluyendo mis cuatro compañeros. El cual uno lo tumban y la zona ya no ayudaba a que lo pudieran curar. Según yo iba a matar a la persona que estaba ahí, se lo voy a carroñar, pero no. Para evitar perder cualquier cosa y cualquier muerte ahí. Tratando, pudiendo evitar esa muerte, decidí mejor huir tranquilamente a la zona segura. Y tal vez robarles las kills de arriba. Porque es lo único que podía hacer. Con el pin que tenía, que subía y bajaba. Lo único que podía hacer era robar kills. Mi compañero muere y quedamos tres. De los cuales uno muere también y quedamos solamente dos. Habían solamente tres personas vivas, los cuales son mis compañeros. Dos y uno más. Aquí muere mi otro compañero. Fallé así de la nada en la zona. Y solamente quedamos Cassio y yo. Cualquiera piensa que me voy a matar al último. Como tuvo un buen jugador, pero no. Se la terminamos dando a Cassio. La verdad es que no hice nada por ganármela. Tenía el pin ahí en 300, en 400. Mi compañero se teletransporta. No pude hacer absolutamente nada en esta parte. Así que igual. Por mi parte, una buena partida. Me hubiera gustado hacer mucho más para traerles un contenido interesante. Pero bueno. Fue la primera partida que hice de una vez que me gané las camisetas y los buzos. Así que decidí traérsela porque me la gané. Y eso es todo muchachos. Yo alcanzo a ver ahí. Recién veo que mi compañero ve por el mapa que estaban disparando. Y a lo que voy a tratar de disparar, yo lo había matado. ¿Cómo? No sé. Hacks no usa. Y eso. Si les gustó el video, denle like. No olviden compartir, suscribirse. Dejar en los comentarios qué les gustaría que les traiga. Ya estaremos pronto a hacer muchas cosas más. Y eso es todo. Por mi parte, se me cuidan. No salgan de la casa. Y si salen, es para comprar nada más. Pilas ahí, muchachos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!